Cuando estamos hablando de la campaña Chapa tu caviar que se difundió en estos últimos días vía Twitter principalmente, estamos hablando de una campaña que tiene una connotación y relevancia penal. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y las ciudadanas que se organizaron para generar esta campaña no tenían por objeto reunir información sino utilizarla en contra de determinados personajes públicos. ¿Qué es lo que llama la atención de esta campaña? Primero que utiliza el nombre Chapa tu caviar. Ustedes recordarán que hace algunos años hubo una campaña denominada Chapa tu choro, que significaba que la ciudadanía tenía que detener y en muchos casos golpear, lesionar o violentar a las personas que eran encontradas robando. Entonces partiendo por esa premisa vemos que ya tiene una connotación física negativa, es decir, están exponiendo la integridad física, tranquilidad y psicológica de los ciudadanos que son objetos de esta campaña. Eso es número uno. Número dos, el mensaje que acompañó este, esta campaña es sumamente preocupante. Fíjense ustedes, dice, consigamos sus teléfonos y direcciones y hagamos que tengan que irse del país como muchos otros peruanos van a tener que hacer. Ahí está la diferencia entre hacer, por ejemplo, una pequeña protesta, de repente una marcha, que buscar objetivos y acosarlos. ¿Por qué digo acosarlos? Porque están circulando números telefónicos celulares. Eso significa que los ciudadanos podrían, están detrás de esta campaña, empezar a llamarlos, empezar a mandarles mensajes amenazantes, enviarles fotografías, enviarles videos y perturbar su tranquilidad. Número uno. Y número dos, nos dice, hasta que se vayan del país. Eso significa que va a haber temporalidad en su actuación. No es que vayan a hacerles una broma, como en algún medio han tratado de explicar, sino que en realidad este acoso, de acuerdo a lo que se puede ver, es constante y permanente. Lo que buscan es perturbar a personajes que no comparten la ideología o por lo menos los tintes políticos que, de quienes estarían detrás de esta campaña. ¿Cómo se regula el acoso digital? Cuando estamos hablando del delito de acoso, estamos hablando del artículo 151A del Código Penal. Tiene una sanción de hasta cuatro años y, por lo menos, regula dos posibilidades. Un acoso físico y un acoso digital. Fíjense ustedes qué explica. Este tipo penal igual pena, esto es cuatro años, hasta cuatro años, se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Como pueden ver, ¿esto qué significa? Significa mucho. Si, por ejemplo, yo, como ciudadano, quiero empezar a escribirle, mandarle mensajes WhatsApp, mandarle mensajes Twitter, dejarle comentarios en Instagram, en TikTok, a una persona que me ha dicho que, por favor, ya no lo haga, y lo hago una y otra vez y perturbo su tranquilidad de una forma que le impide desenvolverse, yo ya estoy cometiendo el delito de acoso en entornos digitales. Y eso, desde septiembre del 2018, es delito y puede ser castigado hasta con cuatro años de pena privativa de libertad. No todos los países lo tienen regulado, nuestro país sí lo tiene, y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es compartir memes, una cosa es bromear con algún contacto, y otro caso, y otra cosa es sistemáticamente hostigarlo, y eso es delito. ¿Cómo investigar este delito? Para investigar el acoso en entornos digitales, uno tiene que trabajar de manera muy fina. ¿Por qué? Porque primero, a veces se crean perfiles falsos, precisamente para hostigar. No, Ricardo Elías, no, desde su cuenta no va a estar hostigando. Crea una, crea dos, crea tres, crea diez, crea veinte cuentas falsas para empezar a hostigar a una persona. Número uno. Número dos, se pueden organizar colectivos para realizar estas labores. Por eso es que a veces uno tiene que empezar a indagar y ver qué cuentas son las que están generando este hashtag, o qué cuentas son las que están generando estas conductas. Una vez identificadas las cuentas, hay que evitar tomar contacto con ellas y alertarlas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la cuenta que está hostigando, o la cuenta, te voy a denunciar, lo que tú estás haciendo es un delito, vas a tener que vértelas con la justicia, esa cuenta de repente puede ser desactivada. Y cuando yo denuncie y diga, la cuenta tal me estaba hostigando, la fiscalía no va a tener cómo investigar, porque sencillamente la cuenta fue dada de baja. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tomar capturas de pantalla. Si es posible identificar el URL asociado al mensaje. Si podemos identificar el perfil, sea de Facebook, sea de Twitter, buscar cuál es el código o el número que identifica a esa cuenta específica. Porque hemos visto casos en los cuales cambian de nombre. Dicen, la cuenta llamada Ricardo Elías me está hostigando, pero resulta que esa cuenta cambia de nombre. Ya no se llama Ricardo Elías, ahora se llama Juan Diego. Y luego cambia de nombre y ahora se llama Rosmeri. Y luego cambia de nombre y ahora se llama Isabel Diego. No importa el cambio de nombre. Si yo conozco cuál es el código de identificación, a la fiscalía le va a servir. ¿Qué más hemos encontrado o hemos detectado? Eviten tomar contacto porque a veces cometemos algunos errores y perjudicamos la labor fiscal. Lo mejor es denunciar y que sea el fiscal quien realice las indagaciones. Desde el día 15 de junio vamos a contar o contamos con una fiscalía especializada en cibercrimen en Lima. Eso significa que el Ministerio Público está poco a poco creando unidades especiales para la investigación de estos delitos. ¿Por qué? Porque la indagación, la búsqueda de pruebas y el aseguramiento de prueba digital es una labor muy compleja, pero no imposible. Yo felicito al Ministerio Público y las labores que vienen realizando para tratar de investigar e indagar a quienes se encuentran detrás de esta campaña y de otras tantas que se promueven a través de entornos digitales.